¿Cómo está gente? Oigan, hoy vamos a tener un tema un poco más alivianado Vamos a hablar de los labradores, güey No soy especialista, pero tengo una Y les voy a hablar un poquito de qué se trata tener uno Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿o qué? El punto con los labradores es así Son perros muy energéticos, güey Son perros grandes, son perros tiernos Punto, ya acabó el video Nada, no es cierto Son perros muy bonitos, muy amables, muy amigables Cuando llegan de chiquitos, son un desmadre, mano Un desmadre O sea, estos güeyes, estos güeyes, estos güeyes De chiquitos, se ven así Hermosos, preciosos Y chiquitos, güey Pero de repente crecen Poquito Y ya son súper traviesos Son súper traviesos Se les tiene que entrenar desde chiquitos Porque si no se les entrena desde chiquitos Les hacen tu casa Porque son un huracán, güey De energía Tengo una Que se llama Ramona Que pueden ver ahorita Bueno, Ramona Era fan De comerse audífonos Me comió dos audífonos, güey Sí Dos audífonos Estos dos Pero rotos Básicamente El punto es que estos perros Si no los educas bien Desde chiquitos Son Son muy destructores No te espantes Son fáciles de educar ¿Por qué? Porque estos chatos Güey Son súper inteligentes Mi perro abre solo la puerta, güey No es broma No es broma Abre así La que corrediza, además Son muy inteligentes Todo el tiempo tienen hambre Todo el tiempo Entonces tienes que cuidarlos Porque Son perros que tienden a engordar Muy fácil Porque no saben Cuando parar de comer Como el dueño Pues son perros increíbles No te vas a arrepentir De tener uno Son perros Que 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 Te van a Traer amiguitos de repente, güey Porque son amigables Estos güeyes Se van a ir con todo mundo Si quieres un perro protector Este no es O sea, sí te va a proteger Pero ya de vida o muerte Porque estos güeyes Son medio collones Y además Tienen el corazón más noble De este planeta Son unos perritos increíbles Que Te van a llamar la atención Entonces si quieres ligar Es un gran perro Porque tú te vas al parque Este perro se va con cualquier güey Se va con cualquier Güeya Mujer Son perros increíbles Son perros súper amigables Para niños Especialistas Especialistas con los niños Son súper juguetones Energéticos Rápidos No me canso de hablar de ellos Ramón es un perro increíble Son perros bonitos Son perros Tienen unos ojos Uh Divinos Tienen un montón de energía Entonces los vas a tener que sacar A pasear Más de una vez al día Y Y Y Y Si te lo tengo que decir De repente son huevones Güey De repente son muy huevones Y son muy testarudos Entonces si no quieren ir Se van a poner duro Se van a tirar No van a ir Güey Son perros increíbles Además no te van a dejar comer tranquilo Porque siempre quieren comida Siempre quieren comida Entonces todo el tiempo Que tú estés comiendo algo rico Así sabrosón Delicioso Estos chatos Van a decirte Y te ponen la pata Güey Y un día que Si les enseñas a hacer el troquito de la pata Valió madres Valió madres Porque Estos chatos Te van a poner la pata En todas tus comidas Desayuno Comida y cena Son perros Que Son confianzudos Güey Entonces si no los entrenas Se van a subir a todos tus pueblos Eh A menos de que les digas que no Y de todos modos Se van a subir Porque les vale madres Son perros divertidísimos Que Vas a poder jugar Todo lo que quieras Son perros entrenados Desde chiquitos Así cuando nacieron La raza empezó Para traer la casa Entonces Si te traen la pelota Si los entrenas Te pueden traer hasta cervezas Güey Son perros increíbles Vale 100% la pena Mucha energía Tienes que tener un poco de paciencia Al principio Pero son amor puro Amor puro Y van a robar miradas A donde vayas Porque son perros Que Que la gente quiere Son perros muy populares Entonces Entonces Si estás pensando en adoptar uno Hazlo No te vas a arrepentir Son perrazos Saluditos Son videos cortos ya porque Sé que Sé que quieres ver un video corto Entonces suscríbete perro Vamos a llegar a 100 mil Este año Todo el tiempo Quieren estar afuera Eso es algo que Tienen que saber Y no sé por qué Mi perro se sienta así O no Ramonís O no Ramonís Hola bonita Hola Hola mi amor Hola mi amor Gracias por ver el video corto